proceso electoral 2021 el pasado 7 de septiembre arrancó a nivel nacional el proceso electoral 2021 en donde los mexicanos elegiremos a 300 diputados federales de mayoría y 200 plurinominales para llegar a 500 escaños que conforman la cámara federal en nuestro estado sólo representamos no más del 1% es decir de 4 a 5 diputados y dicho proceso culminará con el desarrollo de la jornada electoral del 6 de junio del año 2021 siempre y cuando no se judicialicen en aguascalientes el instituto estatal electoral será el órgano encargado de conducir dicho proceso y es por ello que el pasado 21 de octubre dicho consejo acordó la agenda electoral en la cual definió que el inicio del proceso para esta entidad se efectuará el día 3 de noviembre del 2020 y concluirá con la entrega de las constancias los espacios que habrá de disputarse en el estado serán los 11 ayuntamientos con sus respectivos regidores y síndicos así como también los 18 distritos de mayoría y las 9 diputaciones plurinominales que conformarán el h congreso del estado es muy necesario que los partidos políticos más allá de las encuestas espectaculares y todas las acciones que realizan para promoverse realicen un análisis a profundidad de quiénes son los perfiles para ocupar los mejores puestos y que puedan garantizar el triunfo pero sobre todo que cumplan a cabalidad con las demandas ciudadanas es necesario efectuar consensos entre todas las partes recordemos que esta acción tiene el propósito de establecer no solamente acuerdos con las mayorías de los aspirantes sino también el de resolver y aminorar las diferencias con las demás postulantes ya que de esta manera se logran decisiones satisfactorias para todos el trabajo de tierra el contacto cara a cara el escuchar a los ciudadanos conocer las inquietudes de la sociedad permitirán a todos aquellos que aspiran a tener un cargo público a presentar propuestas reales y conducirse con toda la responsabilidad pero sobre todo dar respuesta a los electores porque en la vida de un servidor público siempre se tiene que anteponer la democracia y el bienestar social